Comenzamos con el mega operativo de búsqueda que tiene lugar en Chile para intentar localizar un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que desapareció ayer mientras volaba sobre el pasaje de Drake hacia la Antártida con 38 personas a bordo. Argentina, Estados Unidos y Uruguay colaboran con el operativo. Horas de incertidumbre se viven en Chile. La desaparición del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea centra la atención de las autoridades en el país. Por orden del presidente Sebastián Piñera, el ministro de Defensa Alberto Espina se trasladó hasta la región de Punta Arenas, donde está el centro de mando. Tras una primera valoración y reunión con las autoridades, el ministro aseguró que son difíciles y casi nulas las posibilidades de encontrar sobrevivientes tras el accidente. Sin embargo, dijo que se han dispuesto todos los elementos técnicos para esclarecer la causa del siniestro y encontrar a los 38 pasajeros. Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile agregó que realizarán una investigación al máximo detalle, pues los pilotos del Hércules eran hombres experimentados. Aunque se descarta que el clima hubiese sido la causa, es una de las hipótesis en las pesquisas. Las condiciones meteorológicas para el vuelo estaban en buenas condiciones, por eso el vuelo se planificó y se hizo. Por lo tanto, el factor meteorológico en este momento no lo estamos considerando como un factor de preponderancia porque las condiciones estaban buenas para efectuar. Entre tanto, la zozobra y la angustia se apodera de los familiares de los civiles y militares que viajaban en el avión. Algunos de ellos llegaron en horas de la mañana a la sede de la Fuerza Aérea para obtener información de sus familiares. Algunos denuncian que conocieron del siniestro por los medios de comunicación y no por una notificación oficial. Muchos años porque él trabajó para las mineras, digamos, él tenía, digamos, bastante enlace porque le empezó a hacer, digamos, tipo de mantenciones, digamos, y cosas así. Por las noticias anoche, muy tarde. ¿No se le informó? Informaron, pero después, primero supimos por las noticias. El Hércules C-130 reportó su última comunicación con la Torre de Control a las 6 y 13 de la tarde del lunes, mientras se dirigía desde Punta Arenas hacia la base Presidente Frey Montalva en la Antártica. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y abastecimiento para la base chilena. Tras siete horas de primera búsqueda, la Fuerza Aérea declaró como siniestrado el avión Hércules C-130. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules, transcurría más de siete horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarado como siniestrado. Mientras tanto, el operativo de búsqueda entre la capital de Magallanes y la Antártida avanza. Desde la noche, dos buques de la Armada de Chile, ocho aviones de la Fuerza Aérea, dos aviones de la Armada de Chile, un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay y un avión de la Fuerza Aérea de Argentina y dos órbitas satelitales para captura de imágenes de Estados Unidos participan en las operaciones. El gobierno brasileño también ofreció ayuda para la búsqueda. En el avión militar Hércules C-130 viajaban 38 personas, 17 eran tripulantes y 21 pasajeros. De estos, tres eran civiles. Uno de ellos, un destacado estudiante universitario, y los otros dos trabajan para una empresa especializada en la instalación de infraestructura eléctrica, redes y comunicaciones. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió un mensaje de apoyo a las familias de los ocupantes del avión militar. El mandatario se trasladó a la ciudad de Punta Arenas, de donde despegó el avión, para liderar las operaciones de búsqueda de la aeronave. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos, a pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro, interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. La aeronave de la Fuerza Aérea Chilena Desaparecida es un Hércules C-130. Los Hércules C-130 son aeronaves de gran tamaño, de logística militar. En Chile hoy se utilizan principalmente en misiones humanitarias y respaldo en las campañas en la Antártida. Fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, el C-130 es uno de los aviones de uso militar más utilizados en todo el mundo. Su producción comenzó en 1954 y desde entonces se han fabricado más de 2.200 aviones de este tipo en 11 variantes distintas que sirven en más de 50 países. Se trata de naves muy resistentes, capaces de aterrizar en todo tipo de terreno. Nos acompaña José Fernández Dubro, que él es intendente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Intendente, buena tarde. Buenas tardes, Jason. Quisiera saber qué es lo último que manejan ustedes de información sobre la aeronave desaparecida que justamente llevaba 38 personas a bordo y ya por el tiempo que ha pasado tuvo que declararse siniestrada. Sí, bueno, estaba escuchando atentamente el reámbulo que ustedes estaban haciendo y creo que han resumido muy bien todo lo que ha sucedido. Aquí las condiciones donde se produjo el siniestro que se calcula, porque tampoco tenemos la exactitud, solamente conocemos el último punto donde se tuvo contacto con la aeronave y de ahí se presume el área de búsqueda, extremadamente inhóspito y alejado. Hay que pensar que está a cerca de 400 kilómetros al sur del último punto del continente americano y a más de 300 kilómetros al norte de la península Antártica. Por lo tanto, estamos hablando que es un punto en el medio del mar de Drake, en el medio de la nada, si se quiere decir, un mar que tiene fama por su hostilidad, con olas de más de 7 metros de altura, vientos huracanados, lluvias, nubosidad permanente. Entonces, es un área muy compleja. ¿Ustedes podrían decir que la aeronave tuvo una falla por el sistema meteorológico o fue algo mecánico? ¿Qué se puede a esta hora establecer? No, de acuerdo a lo que informa la Fuerza Aérea, porque yo no soy experto en material aéreo, se descartan las condiciones meteorológicas porque las condiciones estaban dadas para un vuelo en buenas condiciones. Habría que recalcar que en esta época del año, los vuelos desde Punta Arenas hacia el continente antártico a la base Eduardo Frei Montalva, que son algo regulares, comienzan las campañas antárticas tanto de Chile como de otros 20 países que usan a Punta Arenas como puerto y la Fuerza Aérea está dos, tres veces por semana llevando pertrechos para esta fase. Por lo tanto, el que en la ciudad nos enteremos que hay un vuelo hacia la Antártida es algo rutinario hoy día. Intendente, cuando a una aeronave se le acaba el tiempo de combustible, ¿entonces allí se asume que lo que ocurrió fue un siniestro? Esos son los protocolos que tiene la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Esto, ya que no tenían contacto, no se podía presumir antes de eso de que el avión efectivamente había aterrizado o había capotado en algún lado, pero ya acabándose el combustible, obviamente eso es señal de que la aeronave no puede seguir volando, por lo tanto tiene que en este caso haber amarizado, ya que es la única condición de suelo que hay en ese lugar, que es el mar. ¿Qué posibilidades, según la experiencia, podría existir de encontrar sobrevivientes? Miren, yo creo que tenemos que aferrarnos a la esperanza y tener toda la fe en que se va a poder encontrar a alguien. Como le digo, son condiciones muy inhóspitas y muy difíciles. Ya llevamos más de 24 horas, o cerca de 24 horas, desde el último momento en que se tuvo contacto con el avión y no se han visto rastros de él. ¿Quiénes son estas 38 personas? Y quiero preguntarle, ¿qué van a hacer normalmente los militares a esta punta de la Antártica chilena? A ver, son, como usted lo dice, 38 personas, 17 de las cuales son tripulación del avión. Las otras, 21 personas que iban a bordo, 3 son civiles. Uno, un joven universitario que estaba haciendo una tesis de grado y tenía unos ensayos, unos experimentos en la Antártica. Él estaba estudiando ingeniería química, por lo tanto estaba desarrollando una investigación en ese campo. Él iba a terminar esa investigación. Las otras dos personas civiles corresponden a una empresa que iba a hacer trabajos de mantenimiento en la base y tengo entendido que era en el ducto de suministro de combustible que viene del mar hacia la tierra, a los estanques, ahí iban a trabajar esta gente. Y el resto de las personas era personal militar que va en apoyo a las bases a hacer relevo de personal y en otro caso también para ayudar a la descarga de todos los pertrechos que llevaba, porque este avión llevaba una carga importante de suministros para las bases que están en el continente Antártico. Intendente, ¿cuál es la distancia entre esta base desde donde despegaron en Punta Arenas, que entiendo es la parte continental más al sur de Chile, y la base a la que llegan a la Antártica y cuánto tiempo toma de vuelo? ¿Hay la posibilidad de un desvío? No, no hay una posibilidad de desvío. La única posibilidad que exista un desvío es que tuviéramos una falla en los aparatos de navegación. La distancia entre Punta Arenas y la base del presidente Frey son aproximadamente 1.200 kilómetros en línea recta. El vuelo dura, dependiendo de las condiciones climáticas, entre dos horas y media a dos horas o tres cuartos. ¿Hay alguna posibilidad, señor Fernández, de que aparezca en un caso tal de que haya un siniestro la caja negra y se pueda establecer qué pasó? Bueno, si se recupera la aeronave, nosotros se encuentran, obviamente que va a haber acceso a esa caja negra y ahí tendrán que estar todos los antecedentes de lo que sucedió. Muy bien. Quiero que me cuente también cómo se están adelantando a esta hora las tareas de búsqueda. Hemos visto que ha habido apoyo internacional de países como Argentina, Uruguay, los mismos aviones, buques chilenos están en la zona. Sí, pero tal como ustedes lo decían hace un momento, tenemos el apoyo de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Brasil, del Reino Unido. Estados Unidos también está colaborando con dos bandas satelitales para poder tomar fotografías del sector. Así también tengo entendido que Israel puso a disposición uno de los satélites que ellos tienen arrendados y operan en la parte sur de América para estos mismos fines. Y al igual que nuestros hermanos del Perú también están poniendo a disposición de Chile un satélite que ellos tienen que ronda aquí por la parte sur del hemisferio. ¿Es común por lo difícil de esta zona, tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo, que se pierdan buques, que se pierdan aeronaves? ¿Hay antecedentes de esto? Este es el primer accidente que tenemos de una aeronave que se pierda en estas condiciones en la Antártica. Hace dos años atrás existió un accidente de una nave brasilera, pero ya fue al aterrizar en la pista. Pero así que tengamos un accidente y que la nave se pierda, esta es la primera vez que sucede algo. Pues Intendente José Fernández Dubroc de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, gracias por este contacto. Hacemos votos para que aparezcan todos y aparezcan sanos y salvos. Muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias por el contacto, Jason. Y nosotros también aquí hacemos votos y estamos muy atentos de lo que está pasando con las familias de las personas que iban a bordo, dado que es una situación bastante compleja por la que ellos están pasando. Así es.